¡Tam! 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 ¿Eh? ¿Están grabando? ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Soy yo! ¡Randal! ¡O el término! ¡Randy Pops! ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Tanto tiempo, eh? Jajaja Solo estoy grabando para decirles algunas noticias Seguro que muchos entrenaron de la nueva peli... No, de la siguiente parte La nueva película de Chaos 3 La que... Ya en junio o en julio En uno de esos meses porque... Alguien como ellos está muy confuso Porque todas las publicaciones que hicieron Ustedes saben, blablabla, los trailers que vieron en Youtube Ustedes seguro que los vieron, ¿no? Jajaja Bueno... Es decir, no es la única Seguro que... Como lo chiquita vez en uno de mis videos Que se va a traer Los Piratas del Caribe... ¿Vieron la película de King Kong en la Isla Caravera? Les digo... Jajaja Estuvo... No la pude ver, pero... Jajaja Me dijeron que está muy... Me dijeron que estuvo muy buena Bueno... Jajaja Un chico que conozco con un amigo suyo La fueron a ver y estuvo re buena No sé si se debe decir esto, pero... Dicen ahí que King Kong no es el único rey de esa isla Jajaja Pero no les voy a decir quién es Prefiero mejor que ustedes lo descubran ustedes mismos Bueno... Siendo... En unos meses... En unos... Meces... En unos últimos meses... Se va a estrenar... La... 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 De... Otra película del planeta de los simios Que se llama... La Guerra Creo... Jejje... Donde parece que acá... Jejje... De los más ataques Que desde la última película Vean que estoy diciendo Y bueno, así O a ver También la película de Ninjago Cuando acá atacan los ninjas Y atacan el hermano Del hoy Y atacan el padre del hoy Ustedes seguro que conocen A ese sujeto de cuatro brazos Que se ha aparecido en la serie de Ninjago Pero en esta película parece que se ve un poco Diferente Dicen que se va a estrellar esa película en septiembre Pero la verdad No estoy seguro ¿Y los borrilleros en la galaxia? Bueno Creo que No sé, pero estoy seguro que los borrilleros en la galaxia Va a estar muy buena Y bueno, si no me quedó para mí ese tal ¿Vieron a ese agrú? Para mí si no me quedó para mí creo que Fue que los resucitaron No, la verdad no sé Estoy seguro que va a estar muy buena Y ustedes seguro que vieron los trailers Ten cuidado ¿Qué? Lo intenté Bueno, la verdad no sé si me sale bien Pero es muy divertido Los guardianes La galaxia Saltando por ahí Dejando Bueno, izquierda Derecha Y arriba Vamos, vamos, vamos No, no, no No estoy acá para bailar Estoy acá para decir las cosas Claro, claro Y bueno Chicos Todas las películas Fue que los se transformen Usted Estoy seguro que vieron la película Fuego de Renger Porque yo estoy seguro de que está Que estuvo muy bueno Estoy seguro O a ver No sé Pero así me siento Lamentablemente la di Ya está Y bien Bien Las películas no han cambiado de nada Ahora todo sigue sentado A ver Como la última vez Bueno Lamentablemente No lo sé Sé pero ¿Qué voy a decir? Sí Ah, bueno Eso es lo que muchos sienten Estar sentados en una silla Mirando una pantalla Para ver una película ¿Todo está? Genial Seguro que ustedes Ya se enteraron En el episodio 8 ¿No? De Star Wars Según lo que vi Dice que se va a estrenar En diciembre Pero Lamentablemente No sé Pero parece que Si es en diciembre Va a haber que esperar Hasta el último mes Para verla Bueno En realidad En el último mes Que es diciembre Ahí ya Pum Ahí ya se estrena Sea lo que sea Igual En el episodio 7 Sé que A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho Ver de regreso A A Luke Skywalker Aunque les digo Se ve bastante mayor Esa es la última vez Y tiene mucho sentido Aunque Han Solo Bueno Alguien me dijo Que podría seguir vivo Pero Este puede ser un error No sé Pero ustedes pueden decírmelo Bueno Lamento que me tengan cortado ahora Pero alguien que conozco Tiene que hacer Algo importante Chao Así que Chao y les digo Nos vemos en el cine Nos vemos en el cine Es en serio ¿Qué estoy haciendo? Corte 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 Corte